Bienvenidos a los resultados de Costa Rica, martes 9 de febrero del 2021 Nuevos tiempos Y el número ganador es, cero, tres Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es, blanca, tres monazos Y el número ganador es, siete Seis Nueve ¿Quieres ser el próximo en ganar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!